¡Hey! ¿Qué pasa mis pelinas? Estamos aquí en otro vídeo, pero de estos de los juegos que ha traído Google, que pinchas en en el título, ¿no? En Google y te sale esto Bueno, no te sale esto, me he metido directamente en la página para poder jugar para poder hablar antes de que salga una cinemática que está bastante bien, así que vamos a probar a qué tal el jueguito, sencillote ¿Vale? Es un juego muy sencillo Esto de indie es lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver qué tal es Porque la cinemática me ha parecido bonita y he probado un poquito el juego y he dicho ¡Coño! ¿Por qué no lo subo así? ¡Total! ¿Qué pierdo, no? Total es gratis Lo puede jugar todo el mundo ¿Y de qué va el juego? De hacer deportes Somos un gato que tenemos que ganar los juegos olímpicos Bueno, tenemos tenis Rusty, por lo que veo Eso no sé lo que será Vale, hay algunos que no sé qué son, la verdad Vale, tiro con arco Y ni idea de lo que es eso Che Vale, se juega muy sencillo El mundo del gato olímpico Vale A ver ahora Vale, perfecto Ahora no puedo marcharme Todavía tienes que ganar este otro Ganar en otros deportes Ah, vale O sea que Joder Te damos la bienvenida a la isla de los campeones Cada cuatro años los mejores deportistas del mundo se reúnen aquí para competir Pásate por el arco rojo y podremos a prueba tus habilidades Vale, el arco rojo ¿Este? ¿Este no? Sí Este era así ¿Tienes más fuerza? ¿Puedes ser más elegido? ¿What? Los siete campeones de los deportes dominan la isla Encuentra los arcos rojos para desafiarlos Vale O sea que tiene exploración Derrota a los y restablece el equilibrio de la isla Hostia Pues hay unos cuantos Ah, bueno, claro Como lo probé Eso quiere decir que Bueno, es igual No pasa nada porque vais a ver de qué va Ese era el tutorial Vale Entonces Vamos a por el del tenis O sea, por el de ping-pong Porque el de ping-pong como ya probé Vamos a ver por el de ping-pong Hay un cuervo ahí Ya hablaremos con él Igual tengo que hacer Ah, mira Vamos a hablar con este En esta aldea está totalmente abandonada ¿Y eso qué? ¿Y eso por qué? Después de la llegada del Tengu los vientos se volvieron demasiado fuertes y temor del mundo se vuelve de la isla Tanuki ¿Tengu? Los Tengu son mitad humanos y mitad fales son criaturas muy poderosas y muy misteriosas a la vez que les encantan el tenis de mesa Vale ¿Qué hay por aquí? Bueno, espera vamos a desafiarlo primero Este es el Tengu, ¿no? Mi primer rival ¡Eeeh! Hostia, con cinemática y todo Vale, aquí que juego al tenis así que no me voy a vencer Me ha mirado el gato Me ha mirado el gato Me ha mirado el gato Coño Ahora sí, ¿no? Hostia, es que no se ve casi ¡Eeeh! ¡Toma que dos! Eso es trampa, ¿eh? ¡Toma! ¡Jujú! ¿Cuántos tengo que ganar? Vale, 30 es normal Vaya Ya no me mete ni uno ¡Técnica especial! Que Oye Esto es ilegal, ¿eh? Esto Literalmente es ilegal, ¿eh? Yo solo Yo solo lo digo ¡Venga! Te lo has comido, chaval Hostia Para ser un juego chorra de estos de de campeonato Yo me lo estoy pasando Vale No me esperaba que la técnica especial del gato estuviera tan rota Pero bueno Contra más me laces peor para ti, ¿eh? Peor para ti Literalmente ¡No! ¡Para pasar! ¡Toma! Le gusta perder al tengo ¡Ya tengo! ¿Puedes hacer nuestro juego completo? A ver Vamos a intentarlo ¿Qué hay por aquí? ¡Ah! Aquí he jugado, ¿no? Vale, aquí he jugado Hostia Eh, el mundo es muy grande Yo me esperaba pues una islita pequeña, ¿no? Pero ¿What? Ah, aquí será donde está el tengo, ¿no? Aquí está el tengo ¡Te toca servir! Yo creo que nada me va a explorar todo porque no veo que haya ninguna ni un coleccionable ni nada Pero bueno Está bien O sea, está bien, ¿no? Que hayan hecho amplio todo esto Un equipo para ver el marcador ¿What? Un equipo Bueno, tenemos ya este Vamos Yo qué sé Vamos en orden Vamos de aquí para allá Ya que he hecho tenis O sea, joder, tenis Pinpong Pinpong me gusta Pero es complicado No se me da bien el pinpong No sé qué Muchos han intentado vencer a los ogres de la isla Un niño, el rugby Pero nadie ha tenido éxito Hoy van a jugar contra Momotar y sus colegas Igual te podrías unir Vale, rugby, gente Uno de los mejores animes de deportes ¿Vale? Uno de los mejores animes de deportes El rugby Eh... Yaisirdu21 ¿Cómo no? ¿Cómo no? Momotaro, el perro el mono y el pájaro Vale, hace un pase barra espacio Vale, a ver cómo es Vienen, eh Ahí vienen ¡Corre, Yaisirdu! ¡Corre! ¿Esto es para correr? Esto es para correr me lo he imaginado ¡Oh! ¿Esto qué? No sé qué es eso ¡Puedo! 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 No hace falta cambiar al perro ni a Momotaro ¡Puedo! ¿Puedo? ¿Es tan fácil? ¿En serio? ¿Tengo que hacer? ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡Dios bendito! ¡He ganado! ¡Ya está! ¡He ganado! ¡Yaisirdu! ¡Tío! ¡Cashirdu ha sido esto! ¡Hasta! ¡Hasta que fácil ha sido! ¡No! ¡No! ¡Casi me pillan, eh! ¡Casi me pillan! ¡Todo hay que decirlo! ¡Casi me pillan! El problema es que como se grabe esto mal Bastante gracia me va a hacer luego Ahora sí, Kijimuna Les encanta hacer carreras con las playas Si tienes pensado correr en ellos Ten cuidado con los obstáculos Muchas gracias, es un zorro creo Un zorro mejor dicho Es esto, ¿no? Carrera de la playa, es esto Ah, entiendo What? Hostia, las cinemáticas me gustan Esquivar Vamos allá No sé qué significa esquivar What? Igual lo gasté ¿Cómo corro, tío? ¿Más? Vale Tengo que mantener Mierda Mierda Mierda, 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 mierda Voy a perder Voy a perder Esta la pierdo Esta la pierdo Eh, ¿por qué no puedo usar El este? Lo de la magia, tío Ahora sí, ¿no, cabrón? ¿Qué? ¿Qué casualidad? Nada, pierdo, pierdo Esta la pierdo, pero no pasa nada Ha sido prueba Es largo, ¿eh? Oye No es justo, tío ¿Y el otro qué? ¿El otro no se come ninguno? ¿Cómo va eso? Esta la pierdo En segunda posición Repetir, repetir Claramente Primera derrota Me encanta Me encanta ¿Cómo corre, tío? Buah, cuando Tengo que sacarle Más ventaja ¡Oh! Mierda Tengo que sacarle Mucha ventaja Me tengo que chocar Poquito Chocarme poquito Es la No vale, tío Ellos van bien justos Yo Yo me las como siempre Hostia Que justo ha estado, chaval Yo creo que porque he estirado La He estirado el morro Que si no, no llego Buah, muchas gracias Bicho Que acabo por aquí Esta Esta es la ciudad, ¿no? De ellos, ¿no? Hostia, mira, mira Qué movidita está Vale, no interesa hablar con todo el mundo Con los animalitos que están por el camino Sí, porque Supongo que me contarán un poquito lo que va el deporte Pero No falta hablar con todo el mundo Y ahí ya tenemos ¡Oh! Ya tenemos estos ¡Eh! Aquí hay, ¿eh? ¡Escapa! ¿Quieres unirte a los capas? ¿De qué me hablas? ¡Capa, capa, capa, capa! ¡Capa, capa, capa! No, gracias ¡Capa! ¿Quieres unirte al equipo amarillo? Será nuestro secreto ¿De qué madre? Soy Inari, un zorro bromista Que hace de mascota el equipo amarillo La vida es muy divertida Vale Pero tú, Chito, novedito ¡Saludos! Acabas de entrar en el equipo rojo ¿Cómo? Soy Carasso, un noble cuervo Que hace de mascota el equipo rojo El conocimiento es el único camino que lleva a la victoria No, gracias El azul claramente que no Hola, eres la bastante fuerte como para un equipo azul Soy Usi, un fuerte coro que hace de mascota el equipo azul El trabajo duro es el único camino que lleva a... No, perdón Bueno, me voy a unir al equipo amarillo Venga Vale Que damos la bienvenida al equipo amarillo Tu primer aviso será encontrar y derrotar a un campeón legendario Siguen los caminos para derrotar a los campeones y participar en los deportes Buena suerte, Martín Vale Eh... Genial Ya... Entonces ya hablo... Oh, no, mira, Carasso está por aquí La princesa Otongime vive en un precioso castillo subacuático Lo puedes ver desde el puerto rojo Que es el sol está aquí Siempre invita a todo el mundo a participar en la natación sincronizada con ella Pero soy capaz de seguir el ritmo Como que eres un pájaro Pero pájaros no nada Pero bueno O sea, natación sincronizada, eh Con gato no nada, tío Vale Un gato no nada Eso no es natación sincronizada Evita pulsar las flechas del ritmo A ver ¡Oh, Dios! Ya sé He jugado a algo que... Bueno, ya sabéis Al juego de rap Esto no es natación sincronizada Esto es un baile Muy fácil Luego se complicará Estoy con un perfecto Vaya destreza he ganado, ¿no? Vale Muy fácil, eh Muy facilita ha sido este ¿Me da un besito? Facilita Facilísimo, tú Gracias Muy fácil ha sido esto Pero me ha gustado Porque, bueno Es que he estado jugando al juego del rap Este del... Es que se me olvida A ver siempre cómo se llama El del rap Vamos Que parecido He mirado el capa La primera vez que lo veo Mis hermanos viven felices Sumidos en la ignorancia Pero yo en el capa sabio He soportado solitario La carga de mi inteligencia La capa simplón No conoce las dificultades del interacto Los imposibles cargos No hay cuestión existencial Contemplón inconsumible abismo Que tengo ante mí Y me pregunto Es que no existe otra cosa No puede ser todo tan simple Pero de qué hablo Si no de nada No me hagas caso Tú disfrutando de los juegos No tienes ni idea De la suerte que tienes Por ahora El Capitán Jiuic Es el mejor arquero del mundo Una vez situado en un ventilador Es caramado en un mastil Mientras montaba caballo ¿Te lo puedo creer? Un día lo desafié Pero creo que todavía No se le se le va a meter fuerte Vale Es aquí, ¿no? A ver cómo va esto Oh Ha habido un corte ahí A ver Vale ¿Esto? Hostia, que eso da más puntos Hijo de Me las quita, ¿eh? Oh Qué buena No Buah Cazado Qué cabrón Hostia, vamos bastante igualados Me va a alcanzar Me va a hacer una derrota Está bien, ¿eh? ¿Por qué dispara más rápido que yo? Oh, Dios bendito Claro, es que corría más Yo, un caballo No seas jodido, ¿no? Maldito vago de mierda ¿Por qué no corres con tus propios pies? A ver cómo lo ganas Queda una, ¿no? No va a quedar un video corto Pero queda una Me encanta el diseño del gato O ya ha ganado No, queda uno ¿Y este? Me he dejado este ¿Eh? ¿Y este arce? Todos los animales pueden participar en los juegos de la isla de los campeones Muchas gracias ¿Por qué tiene esa voz el... El toro, ¿no? Sigue con este camino y llegarás a la ciudad de Tanuki La metrópolis de la isla de los campeones y hogar de nuestro campeón monopatinaje A ver si tienes suerte y lo encuentras No para de cambiar la apariencia y de esconderse para todos los rincones de la ciudad Si pruebas el monopatinaje puede que seas lo bastante hábil para hacerlo Vale ¡Mobre! Mis amigos ¿Y este? Durante los juegos de la isla de los campeones y los faraones de la ciudad se vuelven de color del equipo ganador ¡Ah! Vaya Interesante ¿Y esto qué es eso? ¡Viramos a mi padre de todo el mundo a la isla para zapiar lo caperner! Me encanta el ojo de la caperner porque conseguimos el banco solo con pesarlos y me hace la boca de agua Los mejores juegos más tengo ganas, son riquísimas Que bien Porque hay una ciudad así súper grande en una isla que es como bueno pues O hacer trucos para Que bueno ha sido eso ¿Cuántos puntos tengo que seguir? Por cierto Dios, que buena ¿no? ¿Pero tengo que seguir a puntos inconcretos? Ah, vale Creo que lo pillo Creo que lo pillo Espera, lo pillo A ver Esto va así ¿no? Es que no lo pillo What's up Ah, vaya esto que me he pegado Eh, me ha quitado He ganado He ganado Oh, vale He ganado No sé No, no, no No había rival aquí Aquí no había rival Eh, ¿y este? Si derrotas a un campeón No tendrás un pergamino sagrado No solo eso Además Erigen una estatua en tu honor En la plaza central Ahora que lo jazas Pues sí ¿Hemos terminado? Yo creo que sí ¿no? Habrá que ir ahí ahora Donde la plaza ¿no? Yo he hecho todos los juegos Creo Creo que sí ¿no? Eh, aquí hay una torduma Eres nuevo Por estos lares ¿no? Todos los deportes de la isla Son fantásticos Pero hay otra forma De demostrar que eres Auténtico campeón Las muestras de movilidad Son muy importantes Para los habitantes de la isla También para mí Por ejemplo Ahora tengo que llevarle Este trofeo Al maestro de trofeos Pero pesa mucho para mí ¿Me harías el favor De llevarlo a la casa del trofeo? Claro ¡Ese era un placer! Gracias Nuevos en la casa del trofeo Al norte de aquí Por aquí ¿no? El gran Fukuro Campeón de la escala De esperar Acima de esta montaña Mira que lo hemos intentado Pero nadie Ha podido llegar hasta ahí Ni siquiera pájaros como yo Hemos podido acercarnos ¿Quién podría llegar A esa posibilidad? Un gato Te lo digo yo Un gato O sea que este es el jefe final Final ¿Qué cojones Acabo de ver? ¿Qué cojones Acabo de ver? No sé cómo va esto Pero bueno Eso se caerá seguro Hijo de putilla Tengo que hacer el salto bien ¡Coco! ¡Hostia! Quedaba poco tiempo Ahora nada Iba muy lento el tiempo Muchas gracias Señor pájaro Y así Pasé el examen Chuni El examen Chuni Que bonito Es que carabón En serio De verdad Me he descajado Vivo Bueno a ver Es divertido Es gratis Es de google ¿Vale? Yo tengo una pregunta Si tuvierais que ponerle precio A este juego A esto que acabo de jugar Si le tuvierais que poner precio ¿Cuánto lo pondríais? Porque la verdad que Me van a decir algo Ahora aquí Pero si mis indicaciones De aquí por lo jodan bien Todo el popa Si veis que los Hay juegos escondidos Por toda la isla Hay juegos Escondidos En serio Dicen que los retos Más difíciles Se encuentran en los límites De este mundo Yo por mi parte Mejor me quedo en casa ¿Y eso cómo va? Ah nunca voy al bolle Siempre te empiezo Con las flechas Por ahí tiradas Ah en serio O sea que ahora O sea Ahora que me he pasado El modo historia Me estás diciendo Que hay Retos escondidos Por aquí Saludos Patica viajera Ojalá pudiera invitarte A descansar Muy humilde fuerte Pero no por desgracia Una de las goles de anime Fuku La ha bloqueado la entrada No hay nada de entrar De salir Pequeña empresa Me voy a arruinar No hay ninguna forma de pasar No necesitaremos algo Como una super flecha de fuego Para derrotar Para decir Este anime Como lo Ayudaré La verdad es que no tengo dinero Pero quizás pueda conseguir una Eres un encanto Me pregunto En la tienda de las flechas Del peludo En el muelle del noreste Quizás O sea que hay misiones secundarias Encima Ole Ole ¿Hay misiones secundarias? Eso no me lo esperaba Pero yo lo voy a dejar aquí Vale O sea vamos a ir a la plaza A ver si me van a decir algo más Pero yo creo que se acabó Mi intención es a pasarme Esto Pero hay misiones secundarias Ojalá todo Vale Vamos a dejarlo aquí Ahí vamos a dejarlo Está bien Podéis jugarlo gratis ¿Vale? Porque simplemente Veis el logotipo de Google Que tendrá el monigote este del gato Empieza la cinemática Y jugáis Encima eso Que si puedes escoger tu equipo Yo he escogido el amarillo Por escoger Me gusta el zorrito He escogido el amarillo Y luego hay un tablón aquí A ver el tablón Si puedo verlo Por un casual El rojo va ganando El verde es el que peor va Y ¿Qué? ¡Somos los segundos! ¡Somos los segundos! ¡Somos los segundos! Es que en mi escuela había un dicho que era Primero cabrón Segundo campeón Tercera lagartija ¡Ay, cuarto maricón! Era un dicho que decías de niño Y siendo niño Pues la inocencia lo decía todo ¿No? Ahora, claro Ahora dices estas cosas Ahora Y es como un insulto ofendido Que la gente se ofenderá Pero bueno, sin más Feliz y felinas Me ha gustado Me ha gustado Ahora la pregunta de mí Si esto lo sacara en Steam A modo indie Así muy cuco Muy tal ¿A qué precio lo sacaríais vosotros? Porque yo la verdad Que por... No está mal Y no he hecho nada Yo solo he hecho la historia Que hay misiones secundarias Seguramente que los... Lo diré Los deportes serán más difíciles Te darán retos seguramente Eso está bien Eso está bien No sé ¿A qué precio lo pondréis? Si fuese vuestro juego ¿A qué precio lo pondréis? ¿Y a qué precio lo compraríais? Bueno, mis felinas Me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!